Vamos a ver qué nos pasa. Bueno, tú como padre, que nació en Manzavillaga, y hay muchas de las cosas que él contaba y que hacía referencia, veo que están formadas en libros, en publicaciones, que me tienen un poco asombrada del catálogo que ustedes hicieron. Porque realmente San José no cuenta con esa armadora cantidad de comunicación. Hay publicaciones, pero evidentemente no de la cantidad, de pronto de la calidad, que esos emprendimientos se han realizado. Así que, repito, además me gusta mucho el movimiento, me asombra un poco este movimiento, al que me dieron plenamente, porque me parece que el interior tiene que estar presente siempre en todo este tipo de actividades, que la identidad se tiene que rescatar, que es imprescindible. Montevideo nos ha animado siempre y nos ha dejado un poco al margen, pero me parece una aldea realmente importante. Me ha gustado mucho que sea florida. He recorriendo las calles, hacía unos cuantos años que no venía, me he armado viviendo acá, y tengo recuerdos muy importantes también. Así que, repito, que me siento muy a gusto con este tipo. Segundo, que quiero dar un pido de orejas a Alberto. Porque, reencuente, cuando me invita me dice, ¿qué estás haciendo? Yo le digo, ahora estoy haciendo un trabajo sobre las casas rotundas, pero nunca pensé. Acá entré con la mamá y que, bueno, tenía que visitar sobre las casas rotundas. Una cosa es decirles, ¿por dónde voy? Y otra cosa es que, formalmente, venía a hacerlo, ¿no? Tal vez así, que no traje ni la cartera ni siquiera un pendrive, teóricamente, a decirme, porque creía que pasaba por una presentación, que la voy a hacer igual, sobre mi persona o alguna de las actividades, y contarles algo sobre qué estoy haciendo, como voy con la casa de Otuño. Así que, les pido que ni siquiera puedo mostrarles qué es, y ustedes se tienen que imaginar eso. Así que, bueno, para Alberto igual, además del pido de orejas, profundo agradecimiento. Yo me llamo Margarita Patron, y soy profesora de historia, por supuesto que jubilada ya. Trabajé durante muchos años en el Liceo Departamental, estuve destituida ocho años, y en ese tiempo trabajé en el archivo parroquial, que fue para mí casi como una diversión, voy a decir, porque si bien eran tiempos realmente muy difíciles, yo tuve un respaldo muy grande de la gente de la iglesia, y realicé índices, estuve trabajando con ellos esos ocho años, que me permitieron, además de esa ayuda y esa protección que sentí con ellos, intagar, investigar, me sentí realmente muy complacida de lo que hacían. Y entonces yo siempre digo que los archivos para mí son como de mi familia. Voy siempre a consultarlos, aunque a veces no hago trabajos relacionados con ellos, pero tengo esa inquietud y esa comunicación con ellos. Bueno, cuando volvimos a trabajar en el año 85, ocupé algunos cargos, tuve subdirectora en el Liceo 1, luego fui directora de Liceo Nocturno, y cuando me jubilé, seguí trabajando. Es decir, ustedes dirán, bueno, porque la señora no se me tiene. Alguna vez fui joven, por supuesto, pero desde la primera clase a la última, pasaron 50 años. A mí, es decir, luego que me jubilé, trabajé en un colegio particular, en el Colegio de la Sagrada Familia. Tenía solamente un grupo, pero eso me permitió el hecho de tener un solo grupo, de tener una comunicación bastante importante con mis alumnos y de realizar tareas de investigación. Me había dejado postergada, tenía muchas fichas, tenía muchas cosas, pero evidentemente no me había sentado. El trabajo de la dirección es un trabajo, si acá hay docentes lo saben perfectamente cómo es, atrapa mucho, y no me había dedicado a eso. Entonces, seguí dando clases, traté de armar algunas de las investigaciones que tenía, y a su vez, y tuve cinco años dirigiendo la biblioteca municipal. La biblioteca municipal, el intendente me dijo, bueno, ¿podés organizarla? Vení un poco, sí, sí, por unos meses. Sí, los cinco meses se transformaron en cinco años. Pero el hecho de estar también junto con los libros, que me gustaban mucho, por supuesto, y poner el hombro en lo que estaba haciendo, me permitieron seguir haciendo cosas y seguir investigando. En cuanto a lo que hice, o lo que publiqué, bueno, he publicado en distintas revistas, con la Novia Cintoria, que estaba acá también, lo he hecho y eso que hizo hace unos cuantos años, por supuesto. Padrón, después va a hablar seguramente de Fernández Cabrera y su empresa, que fue tan interesante, y que creo que se renueva acá, justamente en esta inquietud en que están todos ustedes. Y entonces publiqué en el año 12 un libro que se llama San José, Apuntes para una historia. En ese libro, San José Apuntes para una historia, yo lo dividí en los primeros tiempos y en semblanzas y pequeñas historias. En cuanto a los primeros tiempos, justamente desde la fundación, el reparto de Solari, personajes especiales, la época artiguista, bueno, el éxodo, los que habían acompañado en el éxodo. Y en la semblanza hay personajes, hay algunos estudios que realicé para la Comisión de Patrimonio, que integré durante muchos años también. Y bueno, traje justamente ese libro para mostrarlo porque me pasa como mi colega Pablo Medero, que escribió sobre Rodríguez y nos queda el ejemplar que tenemos para nosotros y nada más. Y luego, en el año 13, publiqué un libro que se llama Un rescate del olvido, que es un poco la historia a través de los directores del liceo departamental de San José, con motivo del centenario de los liceos departamentales. También he colaborado con distintas instituciones, con pequeñas publicaciones. Y colaboré también junto con dos arquitectas sobre un libro que se llama Rescate de un escenario patrimonial, que es el estudio del rescate, justamente del Teatro Machón de San José. Hice la parte histórica y los arquitectas de la Facultad de Arquitectura hicieron el estudio, el abordaje técnico de ese rescate. Bueno, eso en cuanto a quién soy yo y un poco qué es lo que estoy haciendo. Entonces, Alberto me pregunta, ¿qué estás haciendo ahora? Y yo le digo una casa de Ortuño. Pero se lo dije así, ¿cómo? Está. Ahora veo y me horrorizo de decir, bueno, ni siquiera tengo la casa de Ortuño. Bueno, por eso sí lo merezcan. Bueno, lo que les digo simplemente, quiero decirles el planteamiento que estoy haciendo. Otro día vendré entonces a mostrarles si interesa, por supuesto, y otras cosas, lo que estoy haciendo, entre otras cosas. Lo que estoy haciendo es un estudio sobre un edificio que es emblemático y que no se lo puedo mostrar. Ahí está. Que es el Museo de San José. No sé si ustedes lo conocen, es una casona que se conoce como un museo, pero lleva el nombre de Instituto Histórico Cultural y Museo de Bellas Artes. Y que, así se denominó oficialmente, y que fue el declarado Patrimonio Histórico Nacional en noviembre de 1989. Y en esa casa se desarrolla una intensa actividad cultural con muestra del acervo pictónico y histórico. Tiene un acervo realmente increíble. Exposiciones de artistas nacionales, conciertos, cine, cursos, hay una cantidad de cursos importantes, ¿no? Pero el trabajo que yo estoy realizando es un aporte, como yo digo siempre, para posteriores estudios. Porque lo que nosotros hacemos es una construcción. La historia, evidentemente ustedes saben, lo saben todos ustedes, es una historia que se construye. Nosotros construimos. Yo veo que acá hay gente, en la exposición, que también hace literatura o novela histórica, por supuesto. Son aportes importantes, pero yo vengo de la historia, es cruda nomás. Y entonces, para mí lo fundamental es el rigor científico y justamente el abordaje de temas en que los documentos son algo fundamental. Entonces, es un aporte para futuros estudios. Y como yo digo siempre, los temas locales, que son los que ustedes abordan, o los que todos abordamos, tienen, por supuesto, un privilegio muy interesante, que es estar más cerca de los acontecimientos del pasado, ¿no? Pero hay mucha tradición oral y muchos testimonios, a veces, de protagonistas o descendientes de protagonistas. Y entonces, la labor, ustedes saben que se hace mucho más difícil, porque hay que establecer limitantes en los hechos, compararlos, asegurar que efectivamente ocurrieron, revisar la mayor cantidad posible de documentos y luego organizarlos científicamente. En la novela, en la novela, se permiten muchas cosas. En la historia, evidentemente, no. Entonces, esa casa que me atrapó un poco, que es la casa de Arenal Grande y 33, no sufrió grandes modificaciones. ¡Ay, qué suerte! Apreció. ¿Quién lo de la tecnología? ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué hizo fantástico! Bueno, eso para mí es fantástico, porque justamente para mí era impresionante, porque además, está la genealogía que yo estudié y todo lo demás, pero resulta que no la traje. Bueno. Y entonces, yo creo que esa casa se mantiene por algo que es increíble, ¿no? Porque durante 80 años perteneció a la familia Ortuño, justamente. Y luego, y vivieron en ella cuatro generaciones. Y en noviembre de 1893 la adquirió en un remate público el agrimensor Manuel Rodríguez, que vivió allí en ella durante 50 años. Así que gracias a esos 80 años de la familia Ortuño, que tuvo una vida muy especial, no les voy a abrumar con los relatos de la familia, pero sí de alguno de ellos, nada más, para que ustedes conozcan por dónde voy y nada más. Y luego los 50 años de Barrio Rodríguez, no le hacen grandes modificaciones realmente, y por eso es que existe hasta ahora. Porque ustedes saben que en todos los lugares la etiqueta del progreso ha pasado y ha arrasado, a veces con lugares emblemáticos que se podían haber conservado perfectamente y que por una razón o otra no existen, ¿no? Entonces, yo rastreé a los Ortuño, al primero de ellos, que era Miguel y que era Ortuño, ni siquiera era Ortuño, y que justamente se casó con una descendiente de poblador, es decir, de los primeros pobladores de San José. Ella formó su matrimonio allí y tuvo varios hijos, de los cuales solamente sobrevivió prácticamente uno de ellos, que se llamó Santiago, ¿no? Este Miguel Ortuño, que era Ortuño y que después el sacerdote en determinado momento lo transforma en Ortuño y queda para siempre, eso es muy frecuente encontrar en los archivos, la reformación de los abellinos, ustedes lo saben. Este señor tuvo sus bienes, una importancia relativa durante la sociedad, y, por supuesto, una de las cosas que tuve que hacer, que era decir más o menos porque en qué momento había adquirido el predio, el primero de los Ortuño, de dónde, pero venía. Ustedes saben que a veces encontrarán siempre, oías turísticos o gente que a veces es muy frecuente, que cuando les narran en los acontecimientos con mucha seguridad dicen ah, si esta familia empezó a, comenzó la vivienda en el año 1800 o tanto, en el 1800 y aseguran. Bueno, entonces, ¿y cómo asegurar? Entonces, para asegurar hay que documentar. Y ustedes saben que no hay un título, por supuesto, de esa casa. Y bueno, llegó a mis manos, yo investigué mucho en un libro que es un padrón de sitios que se hace en San José en 1801. Y ahí, revisando y revisando, aparece el predio que se le da justamente en 1806 a este señor Miguel Ortuño. Entonces, yo llego a determinar, después de algo que, por supuesto, investigué mucho, porque en el libro sí habla de los linderos, pero nada más. Entonces, había que cerrar los linderos, qué suerte habían tenido. Así que es una labor bastante especial, la que se tiene para recurrir, comparar, instalar y después llegar a través de los linderos a que ese era el predio que le ha dado. Le habían dado con el número 208 en 1806 a este primer libro. Lo otro que investigué era saber si él había construido esa casa, el predio ya sabía, o si lo había hecho su hijo. Entonces, llega ahí también a la conclusión, por otro documento que aparece, en que se trata del edificio de Ortuño, que evidentemente él había construido Miguel, y que no se sabe cuándo la construye, pero posiblemente en la primera década, precisamente, de ese siglo. Quiere decir que la construcción es aproximadamente, como se puede decir, entre los años 1807 y 1810. Luego, el hijo, investigué al hijo. El hijo sí tuvo una relevancia muy grande dentro de la sociedad, era un hombre sumamente entendido, sumamente rico, se fue adquiriendo predios, también en el padrón de sitios están los predios que adquiere, por beneficio o por compra, el segundo Ortuño. Y, entonces, allí me detuve con distintos autores, sobre todo en un libro inédito de Rafael Sierra, que está en la Biblioteca Nacional, que, justamente, habla mucho sobre San José, como un excelente relator. Y, entonces, allí justamente se pinta incluso físicamente a cómo era ese Santiago Ortuño, que firmó, por supuesto, el documento de la Constitución, que tuvo una relevancia en la construcción de la Catedral, que tuvo una importancia decisiva. Y, después, me detuve en los herederos de ese señor. Pero siempre uno solo. El hecho de que fuera uno solo, Miguel, el hijo de Santiago, que era el único que sobrevivió. Santiago tuvo solo un hijo, porque los demás se murieron. y Damaso, que se llamó Damaso, y Damaso tuvo otro hijo, que tuvo una vida muy penosa y muy triste. Entonces, como eran uno y uno, también la casa se conservó, porque no se dividió. Porque, si no, hubiera sido posible que dividieran el padrón y que, evidentemente, se construyeran cuatro casas diferentes, como sucedió con tantos padrones de San José y como sucedió con la casa de la Constituyente, que era similar a esta del museo. Eran las 27 barras de frente de las medias cuadras, como hay en San José, con las 46 de fondo. En este caso se da exactamente esa división. La primera división que se hizo en las medias cuadras, porque si conocen San José, yo no he llegado a haber traído planos, pero en mi trabajo lo hice. En los planos hay medias cuadras y, justamente, se les da a cada uno de ellos, que son dos pobladores, son cinco por cuadra, se les da 27 barras de frente por 46 de fondo. Y, en este caso, en el museo se cumple perfectamente. Entonces, resumiendo, porque no los quiero fatigar, porque, además, hay otras presentaciones que pueden ser sumamente interesantes y a las que quiero estar presente. Entonces, ¿qué se da paso? ¿Qué pasó? Quedó allí, medio de rentas, era un hombre que se enajenó prácticamente mentalmente y no le hizo mayores modificaciones. Y, entonces, ¿qué pasa con el hijo que tiene? El hijo que tiene, que se llama Santiago también, que fue el último que tuvo la casa, ese heredero murió a los 26 años. El padre termina prácticamente en Montevideo, en el Manicomio Nacional, y el hijo que muere a los 26 años, es un bebedor, muere en esa casa, y la casa, lógicamente, en 1893, sale a su vasta pública. Y la compra el agrimensor Manuel de Rodríguez. Yo siempre digo, la casa que se fue quedando sin pobladores, prácticamente sin gente, con los ortuños, ya que dice uno, uno, uno y uno, quedaron pocos, y el último muere es faltero a los 26 años. Nada más, se fue llenando... Gracias.